Se debatirá mañana en el Pleno Municipal Ordinario correspondiente al mes de marzo pero hoy ya se han enfrentado el Partido Socialista y el equipo de gobierno a cuenta de la contratación del nuevo director de la policía local. Carlos Bascuñana, concejal del Partido Socialista de Orihuela, ha denunciado que esta contratación del nuevo jefe de la policía local no cuenta con el informe técnico favorable del secretario general del Ayuntamiento Oriolano. La contratación cuenta también con importantes carencias según las alegaciones que han presentado los sindicatos. Mañana viernes se discutirá en el Pleno esta contratación que pretende realizar el grupo de gobierno local con la negativa de los grupos de la oposición. Esta mañana el concejal del Partido Socialista Oriolano se ha referido a un informe del secretario general del ayuntamiento que no es favorable a esta contratación del nuevo director de la policía local. En este informe del máximo funcionario explica que el nombramiento podría ser susceptible de tener problemas jurídicos, entre otras cosas porque el ayuntamiento de Orihuela, con más de mil trabajadores, no cuenta con una relación de puestos de trabajo, una RPT. El secretario municipal está diciendo que se valore por el Pleno el aprobar definitivamente la creación de esta plaza de esta manera porque la normativa, tanto estatal como autonómica, exige la existencia de una RPT, de una relación de puestos de trabajo. Y el ayuntamiento de Orihuela no tiene RPT. El que se valore, yo creo que es una manera bastante suave de decir, ojito, tengan cuidado, porque, y eso sí que lo dice, en un futuro recurso contencioso administrativo, esto se puede tirar para atrás. El informe del secretario municipal, pues, evidentemente, no es un informe destroyer, no es un informe que arrasa con todo, intenta guardar cierto equilibrio con el equipo de gobierno, intenta guardar cierto equilibrio con las tesis de los alegantes en relación a los defectos que puedan haber, pero las conclusiones son relativamente claras. Es un expediente muy novedoso, entra en terreno que no está desarrollado legislativamente y, sobre todo, sin RPT, esto se puede tumbar. Si, como se prevé, el grupo de gobierno local aprueba mañana este nombramiento y, finalmente, se presenta contra él un recurso contencioso, será de nuevo el Ayuntamiento de Orihuela quien tenga que asumir una nueva indemnización. Es por ello por lo que hoy, desde el Partido Socialista, han solicitado al equipo de gobierno y, en concreto, a la alcaldesa de la ciudad que asuma los costes del proceso judicial de sus propios bolsillos. ¿Quién pagaría ese contencioso administrativo? ¿Lo va a pagar la alcaldesa? ¿O lo vamos a pagar todos los orilanos? Otro más, otro pleito más. ¿Y otro pleito más para qué y por qué? ¿Necesitamos una plaza de director de seguridad con tanta premura, sin relación de puestos de trabajo y con esas carencias técnicas que estaba manifestando anteriormente? ¿Es un capricho? Si no es un capricho, ¿por qué no se han dado las explicaciones de qué es lo que puede pasar en la policía local de Orihuela para necesitar un director de seguridad? ¿Estamos hablando de prepotencia, de orgullo, de vanidad? En definitiva, vuelvo a como empecé. ¿Va a pagar la señora Lorente de su peculio, de su dinero, ese contencioso administrativo, que ya nos están avisando que va a llegar? ¿Es otro más? Desde el Partido Socialista consideran innecesario y, sobre todo, no justificado la creación de este puesto de trabajo de director general de la policía local, un puesto que le costará a los oriolanos más de 50.000 euros al año. Lorente quiere un director de seguridad ya y a cualquier precio. Que la alcaldesa insiste en la creación del puesto como funcionario y por concurso público de libre designación a pesar de las reservas manifestadas en su informe por el secretario municipal. Y que desde el PSOE se pone esta actitud como ejemplo del modo de entender la democracia de la alcaldesa y de su concepto de buena gestión municipal, ahora que tanto estamos hablando del ahorro. Mañana este debate será uno, suponemos, de los más agrios del Pleno Municipal Ordinario correspondiente a este mes. Un pleno que, como siempre, podrán ver en Telor y Huela a partir de las nueve y media.